Yo soy como el cascabel Yo soy como el cascabel Que antes nadie se rebaja Que antes nadie se rebaja Yo soy como el cascabel Si alguien te estaría a vivir Si alguien te estaría a vivir Le anuncio con mi sonaja Le anuncio con mi sonaja Que mi mordedura es cruel Ay como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Mi cascabel en la arena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Si la muerte no se rebaja Si la muerte no se rebaja Y cumple bien su papel Y cumple bien su papel Si la muerte no se rebaja Si a mi deseo hay un fiel Si a mi deseo hay un fiel Eterna quiero la caja Eterna quiero la caja Para cambiar esta fe Ay como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Mi cascabel en la arena Ah yeah Merci Gabriel Fields